Me ha pegado en la cara mi error, mi corazón se cansó de gritar Mi garganta le dijo que no, y a él le daba miedo Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte, no es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo, que no deje que él te toque Que hay posibles los besos, que haga que no los soporte Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Porque sola tu bailas mejor, me torturo con verte bailar Mientras sueño que tengo el valor, de alejarte del viento Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte, no es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo, que no deje que él te toque Que hagan imposibles los besos, que hagan que no los soportes Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos Pero tendrías que escucharme, de de siempre yo te quiero Y no escogí enamorarme, pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte Tú me embrujaste primero Tú me embrujaste primero Voy a obligar a la luna, a que no salga esta noche Voy a inventarme un hechizo, que no deje que él te toque Que hagan imposibles los besos, que hagan que no los soportes Para que nunca te vayas, voy a hechizarte a mil voces Pido perdón por callarme, debe haber tardado menos Dije tendrías que escucharme, desde siempre yo te quiero Y no escogí enamorarme, pero es amor verdadero Y si te hechizo a quedarte Tú me embrujaste primero 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 Tú me embrujaste primero